... Madrid, estación de nuevos ministerios, 7 de la mañana. Los primeros efectos de la huelga de metro se dejan notar. Retrasos y vagones llenos a rebosar. La mitad de los trenes paran hoy por la huelga que afectará a unos 2 millones de viajeros. Los trabajadores convocan tres días de paro en contra del recorte salarial... ...de al menos el 2,5% propuesto por el Gobierno regional. Pero existe la amenaza de convertirlos en una huelga indefinida. Algo que puede decidirse esta noche en una Asamblea General.